¿Qué es eso? ¿Tu diario? No, es un nuevo Grimorio. Es un libro de hechizos. Debo estudiarlo para poder acceder al mundo de los vivos. ¿De los vivos? ¿Te refieres a los humanos? ¿Esos pecadores? ¡Qué cool! Sí, debo aprender a usarlo. Para estudiar el cielo. ¿Por qué? Mi papá dice que pueda hallar profecías. Pero no estoy seguro de eso. Pero debo estarlo. Esa será mi labor cuando crezca. Para unirme al resto de la familia Goetia. Bueno, ¿sabes qué haré cuando yo crezca? Tendré mi propio circo. Y me convertiré en el diablillo más famoso. Y haré lo que yo quiera cuando yo quiera. Tendré mucho dinero y me compraré un gran edificio con una oficina. ¿Una gran oficina? ¿Para un circo? Sí, una gran oficina. ¡Un negocio repleto de caballos! ¡Con nombres muy cool como Engrapadora o Rina Galleta! Eso suena genial. Suena a una gran empresa. Sí, y si te nos unes, voy a contratarte. Tal vez. ¿Tú me darás trabajo a mí? Claro, si me da la gana. Espero estar a la altura. Serías un gran jefe. Lo dijiste sarcásticamente, pero lo tomaré en cuenta.